Un golpe. Hay un policía que se hace llamar toro loco y voy a acabar con él. Cuando haya quitado de en medio a ese mamón, nadie se atreverá a meterse conmigo y toda esta zona será mía. En esta zona hay muchas putas de clase alta que atraen a muchos hombres de negocios, lo que significa que están sacando mucho dinero y lo quiero. Voy a matar a ese poli. Si no lo hago podrás cortarme el tatuaje del brazo. Tendrás que alojarme por algún tiempo. ¡Eh! ¿A dónde vas? Voy a salir.